El incendio consumió un taller de artesanos, esto en Amozoc. Es una verdadera tragedia, una tragedia que se ha llevado el trabajo de mucho tiempo de 35 familias que hoy se han quedado sin nada. Aquí le cuento la historia. El incendio consumió un taller de artesanos, esto en Amozoc. El incendio consumió una bodega de artesanos en el municipio de Amozoc, Puebla. Cerca de 50 mil piezas para nacimiento e imágenes religiosas desaparecieron en cuestión de minutos. Ahí no solo se derrumbaron los sueños de don Alejandro, también los de otras 35 familias. Cada temporada más de 30 artesanos llegaban a esta bodega a colocar sus piezas para que se comercializaran. Sin embargo, tras este siniestro se convirtieron en cenizas. 40 mil piezas de nacimiento quedaron de esta manera. Aquí nosotros son 35 artesanos que trabajan, que traen su producto. Ellos trabajan en las casas y aquí me lo traen, yo lo vendo. Aparte, yo tenía gente trabajando que también ahorita se ha quedado sin el trabajo. Narra que desde hace 25 años inició como artesano. En sus primeros tres ahorró para comprar un terreno. Después solicitó un crédito para construir las bardas. Y cuando estaba en obra negra solicitó otro préstamo más para poder techar. Mismo que le costó cinco años en pagar. Hoy la estructura y las láminas lucen de esta manera. El siniestro se calcula en más de 5 millones de pesos. 2.5 pertenecen a los artesanos que cada temporada de Navidad llevaban a resguardar sus figuras. Y además ha dicho espacio para su comercialización. A pesar de la deuda, de los cuantiosos daños materiales y emocionales, don Alejandro sigue de pie y búsqueda reconstruir este lugar desde las cenizas con ayuda de los ciudadanos. Unas 40, 50 mil piezas. Sí, porque tenemos nacimientos desde pequeñitos, una miniatura. Un nacimiento consta de ocho piezas. De ocho piezas tenemos diferentes nacimientos, diferentes medidas. Si usted quiere apoyarlo, puede comunicarse con él al teléfono 2225-63010. En las imágenes Luis Antonio Hernández, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros Televisa. Mira, cambiamos de tema. Se eleva a cuatro el número de víctimas mortales por las explosiones registradas en San Pablo, Xochimihuacan. Tras la presentación del programa Puebla te cuida, Puebla repudia la delincuencia, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó el inicio de la reconstrucción de viviendas con daños menores, así como el pago de indemnizaciones a lesionados y a víctimas mortales, que ya suman cuatro por la explosión en Xochimihuacan, ocurrida el 31 de octubre. Decirles a los afectados que no tengan desconfianza, que lo vamos a hacer con todo cuidado, con toda disposición de que las cosas estén bien para ellos. Es el asunto, bien para ellos. Y no vamos a afectar ningún interés particular, ni vamos a crear condiciones de conflicto social. Por el contrario, siéntanse cuidados por el Estado. Dicho programa arranca con una inversión de 100 millones de pesos y con reglas de operación en tres vertientes, apoyos en viviendas para su reubicación y reconstrucción, la entrega de apoyos en especie, así como las indemnizaciones a los afectados. Este monto no está definido. Para el cumplimiento del programa, se descarta contratar deuda, pues se optimizarán recursos para la restauración de la zona afectada en esta Junta Auxiliar. En los temas de indemnización, como bien señaló el gobernador, se tiene una previsión global y conforme se vayan presentando los lamentables decesos o la recuperación de los pacientes, se estará entregando la indemnización correspondiente. En cuanto al seguimiento de los daños en Xochimahuacán, se tiene que el cuarto deceso corresponde a una mujer de 43 años de edad quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de la superficie corporal. Además, se dio de alta a un niño de dos años de edad quien está evolucionando favorablemente. De esta forma, permanecen siete pacientes hospitalizados, tres en el Hospital del Norte y cuatro en el de traumatología y ortopedia del sector salud. Perdió la vida Azucena de 43 años de edad. Ella ingresa al hospital con quemaduras de segundo y de tercer grado en el 80% de su superficie corporal. También tenía lesión por quemadura de la vía aérea superior. De las 64 viviendas colapsadas, 23 ya fueron demolidas, 43 inmuebles están pendientes de ser liberados y en próximas horas 21 familias podrán regresar a su hogar. Se mantiene la vigilancia en la zona cero, donde se han identificado 233 lotes irregulares, de los cuales 134 están en zona de riesgo, de ellos 96 sobreductos de Pemex y 38 muy cerca de las vías del tren. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Y hay un dato, un dato duro que nos permite entender la dimensión, la gravedad del robo de hidrocarburo en el estado de Puebla. Hoy lo dio a conocer el gobierno del estado. Dice que el daño, el costo de esta actividad ilícita, asciende a 200 millones de pesos diarios. Aquí la información. En Puebla se calcula una pérdida de hasta 200 millones de pesos diarios por el robo de gas LP, reveló el mandatario Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que por ello, con el apoyo de las dependencias federales, el gobierno del estado va en serio en la revisión de gaseras, aunque este proceso sea largo, complicado, incluso peligroso. Sí, por eso pintan, compran una pipa, la pintan con membretes de gaseras de otros estados. Aquí andan circulando, ponen placas sobrepuestas que no corresponden a la pipa. Y esa es la realidad que enfrentamos. Dijo que el esquema de ventas por comisiones no es funcional, pues además de que los comisionistas carecen de permisos y no pagan impuestos, pueden caer en prácticas ilegales. En las gaseras que venden gas para la circulación de vehículos, ahí se llega a depositar el gas robado también. Y entonces, todos esos repartidores de gas en sus cilindros y en sus pipas no son de las gaseras. Por eso llegan a pelear ellos hasta el precio. Quieren cobrar el gas más caro del que reciben para su distribución. O venden el gas más barato porque es producto del hurto. Con la revisión a estas empresas, se busca que trabajen en la legalidad y la reducción de riesgos para la población. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Esta noche me da mucho gusto recibir en el estudio a Alejandro Cazuga, quien es justamente el presidente de Acazuga Consultores. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Carolina. Muchas gracias por invitarme a tu bello programa. Al contrario, qué bueno que está de nueva cuenta con nosotros. Ahora entonces, para presentarnos, un nuevo libro. Sí, es un nuevo libro que acabo de publicar. Lo presenté en el Senado de la República, en el auditorio Octavio Paz, en el cual explica una metodología de mejora que yo desarrollé aquí en Puebla, la cual ha impactado a más de 50 empresas, tanto nacionales como internacionales, y la ha presentado a más de 16 países. Oiga, a ver, platíquenos un poco justamente de esta nueva cultura organizacional, que es lo que usted propone. Sí, básicamente es darle la oportunidad a todos los colaboradores de la empresa a que den ideas de mejora con base en lo que ellos hacen. Siempre le digo a sus empresarios, si vas a cambiar los basureros, no les preguntes al director de mantenimiento, a la gente de recursos humanos, pregúntale a la gente que hace la limpieza del edificio, porque ellos saben realmente cuántos basureros necesitan, dónde se deben de colocar y de qué tipo, ¿no? Entonces, apoyarse en la creatividad y el ingenio que tenemos todos los mexicanos para mejorar los procesos. O sea, prácticamente todas las voces de cada una de las personas son muy importantes porque dominan su área. Correcto, Carolina, sí. Ellos son los expertos y hay que abrirles la puerta, darles voz y botes, darles empoderamiento para que se sientan a gusto trabajando para la empresa y se crea una cultura de mejora continua dentro de la empresa. ¿Cómo identificó la necesidad de desarrollar esto? ¿Qué se encontró en México cuando intentó impulsar una empresa? Bueno, yo lo detecté porque cuando me hice un avión y me metí al baño, había un letreo con faltas de ortografía. Ok. Yo decía, ¿cómo es posible que en un avión hay un letreo con faltas de ortografía? Y luego me puse a reflexionar a mi empresa y yo también tenía muchísimos errores tontos, ¿no? El error es que cualquier persona que los vea diga, aquí hay algo mal. Entonces, detecté que no había esta apertura de manera metodológica, sistemática, en la cual cualquier empleado puede levantar la mano y diga, aquí hay una problemática, mi idea de mejora es esto porque yo soy el experto. ¿Cualquier persona puede entonces leerlo porque forma parte de toda la estructura laboral? Sí, correcto, sí. Inclusive damos clases en muchas universidades para que los estudiantes den ideas de mejora. Yo sí los recomendaría muchísimo a los colaboradores que quieran progresar dentro de sus empresas, que de manera metodológica puedan dar ideas de mejora, inclusive para los empresarios que deseen crear una cultura mejora continua de sus empresas, lo pueden hacer a través de mi metodología mejora continua. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En Amazon, Candy, en Apple, déjame decirte que ahorita en Amazon es el número uno vendido en más ventas en el rubro de segmento internacional, de negocio internacional es el número uno. Muy bien, la mayor enseñanza que nos va a dejar leerlo. La mayor enseñanza es de que, abramos nuestra mente, que todo mundo tenemos la capacidad de dar ideas de mejora. Esa es la mayor enseñanza, de que todos, independientemente de que tengamos un título o no tengamos un título universitario, todos podemos aportar por el bien de la empresa. A veces desestimamos a algunas personas, a algunos colaboradores, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, pues felicidades y entonces ahí está la recomendación para todas las personas. Todos formamos seguramente parte de alguna empresa o estamos por hacerlo o ya lo hicimos. Vale la pena entonces acercarnos al libro. Muchísimas gracias, Carmen, y te dedico este libro. Muy bien. Porque siempre me ha ayudado muchísimo en todos mis proyectos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nosotros seguimos, mientras tanto, con más información. Mira, le comento sobre El Buen Fin y es que justamente hoy comenzó. Más de 55 mil establecimientos en Puebla darán promociones y distintos descuentos a lo largo de siete días. La temporada de El Buen Fin es la oportunidad para la reactivación económica en el estado de Puebla después de más de 20 meses de confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta al dar inicio a la edición 2021. Son del comercio formal. Destacó que por medio de esta acción empresas, consumidores y gobierno unen estrategias para aprovechar los descuentos sin descuidar las medidas de prevención sanitarias. 55 mil establecimientos comerciales, según tengo un registro, en centros comerciales. Y de ahí nos vamos a todos los que no están en centros comerciales, que son comercio formal. Se espera una derrama de seis mil millones acá en el estado de Puebla. Confiamos en que este es el inicio de la recuperación económica que todos necesitamos. Y es con el trabajo de empresas, ciudadanía y gobierno, trabajando en conjunto, que podremos lograrlo. De manera simultánea, en el Centro Histórico de Puebla, también se hizo el corte de listón para la venta más esperada del año. Este programa dejará una derrama económica de cerca de 8 mil 500 millones de pesos en todo el estado, con un incremento de ventas que podrían llegar hasta el 40% para algunos giros, en comparación con temporadas comunes. Desde el primer día del gobierno, comenzar a trabajar para reactivar la economía, pero también reactivar y mejorar la seguridad y las condiciones del mayor centro comercial que tenemos en Puebla, que es nuestro centro histórico. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Mira, hay buenas noticias porque productores poblanos tienen un nuevo centro de venta y distribución. Está ni más ni menos que en la central de abasto de la Ciudad de México. A partir de esta semana, los productores del campo poblano, invernaderos y hortalizas, contarán con un punto de venta para comercializar sus productos en la central de abasto de la Ciudad de México. De acuerdo a la Secretaria Estatal de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, la bodega, así como sus servicios, son pagados por el gobierno de Puebla. Y los productores agrícolas tendrán el beneficio de utilizarla por temporadas, es decir, durante tres meses, porque después llegarán otros campesinos para ofrecer diferentes productos. Por ahora tenemos productos como aguacate, cebolla, ejote, naranja, limón, zanahoria, tejocote, de los municipios de Tochimilco, de Acatzingo, de Zeta Mena, donde ellos ahorita están haciendo la comercialización de estos productos que son de temporada y que, bueno, representa una opción para poder estar comercializando sus productos de manera directa. El local está ubicado en la capital del país y la anterior administración se lo entregó un productor de jícama, quien pretendía adueñarse de él. Sin embargo, lo rescataron y ahora podrá ser utilizado por cualquier interesado. Hacemos una convocatoria con productores, se acercan a la Secretaría de Desarrollo Rural, firmamos un convenio por un periodo no mayor a tres meses para que ellos estén comercializando sus productos. Cabe mencionar que con este apoyo, cada productor podría obtener hasta 200 mil pesos en tres meses. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Vean nada más cómo operan las bandas de rateros que se dedican prácticamente todos los días a toda hora a asaltar a pasajeros de unidades de transporte público. Es increíble lo que hacen y cómo lo hacen. Es la manera en la que un usuario de transporte público enfrenta a un grupo de sujetos que lo rodearon para quitarle su teléfono celular. Ocurrió la mañana del pasado 8 de noviembre en la unidad 2 de la Ruta 10. A través de un reporte y videos recibidos al WhatsApp de Televisa Puebla, se observa a un joven de playera roja y mochila viajando de pie cerca de la puerta trasera debido a que los asientos se encuentran ocupados. Un sujeto de gorra blanca que estaba en los asientos traseros se pone de pie de manera brusca y la víctima deja de sujetarse de uno de los tubos. En ese momento, una mujer de chaleco azul se levanta. Inmediatamente, otros dos cómplices se ponen de pie y encapsulan al joven simulando que todos van a bajar de la unidad. El hombre de gorra blanca le toca la cabeza al joven para distraerlo y para que sus cómplices lo despojaran de sus pertenencias. Sin embargo, la víctima se percata y empuja al maleante. De repente, todos los presuntos ladrones comienzan a golpearlo a lo largo del pasillo de la unidad. Tras un intercambio de palabras, el joven le notifica al chofer que lo quisieron asaltar, pero los sujetos lo niegan. Finalmente, los presuntos delincuentes bajan de la unidad y termina la grabación. De acuerdo con testigos, es la forma en la que este grupo de al menos cinco personas se orquestan para quitar teléfonos a usuarios de transporte público. Si reconoce a alguno de estos sujetos, denúncielos y tenga cuidado. Recuerde que el WhatsApp de Televisa Puebla, con el número 2229308437, está abierto para recibir todas sus denuncias ciudadanas. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Vamos a cambiar de tema, Caro. Hoy se desarrolló la última jornada de vacunación anticovid-19 para menores de edad que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Hubo una gran afluencia y además con mucho éxito y mucha tranquilidad. Gran afluencia de niños y jóvenes se registró en el último día de la jornada de vacunación anticovid-19 para menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades. Fue este miércoles 10 de noviembre cuando los menores acudieron al hospital para el niño poblano, acompañados por sus papás, como Erika, quien acudió al punto para que su hija, quien padece parálisis cerebral, recibiera el biológico. Bueno, pues hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Sobre todo que son pequeños con comorbilidades y pues por eso estamos aquí cumpliendo de manera responsable como ciudadanos. Erika acudió al hospital con el respectivo certificado médico para que pudiera comprobar que su pequeña es una niña con comorbilidades. Sin embargo, considera que los demás niños también deberían recibir la vacuna. Cabe mencionar que con el regreso a las clases presenciales, los infantes están más expuestos a un contagio. Por eso resulta urgente que pronto les apliquen el biótico, que en esta ocasión fue Pfizer. Imágenes Alejandro Sánchez, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Y para las personas que por alguna razón no han recibido la primera dosis ni han podido completar el esquema de vacunación COVID, no se preocupe porque la Brigada Nacional Correcaminos tiene contemplada la instalación de módulos fijos, donde estará la aplicación del biológico y así avanzar en la protección de la población objetivo, que son personas mayores de 18 años de edad. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que estos módulos estarán en zonas con alto número de habitantes y próximamente se darán los detalles sobre esta nueva dinámica. Por otra parte, la UAP inauguró la sucursal número 20 ya de Farmacias Fleming, esta con sede en TPEC. Las Farmacias Fleming de la UAP nacieron como parte de un proyecto emanado de la Facultad de Ciencias Químicas, cuya finalidad es cumplir con un compromiso social. Así lo recordó la rectora Lilia Cedillo Ramírez durante la inauguración de la sucursal número 20 con sede en TPEC. En la UAP tenemos un gran compromiso con nuestra sociedad y esperamos cumplirlo cabalmente a través de acciones como esta, la apertura de Farmacias Fleming, indicó la doctora Cedillo Ramírez al tiempo de expresar su satisfacción por llevar este servicio al interior del Estado, en el cual se espera que se involucre un mayor número de personas. Constantino Gil Juárez, titular de la Gerencia Administrativa de Farmacias Fleming, señaló que en el ámbito social, la institución se ha ocupado de impulsar una variedad de proyectos cuyos resultados se traducen en beneficios al sector social, al cual se deben. En este sentido, acercar los productos y servicios de las Farmacias Fleming a la comunidad de TPEC representa un gusto, pero a la vez una oportunidad de continuar con sus funciones. Gil Juárez expuso que durante los últimos años, las farmacias universitarias se han consolidado como consecuencia de su compromiso con una política de calidad que ofrece una variedad de productos para la salud. En su intervención, José Huerta Espinosa, presidente municipal de TPEC, ratificó su compromiso de fortalecer la educación en el municipio y apoyar el incremento de la oferta educativa de la BUAP en la sede. Además, en el acto protocolario, también asistieron María Araceli Cecilia Torres Ruiz, regidora de Salubridad, Bienestar y Grupos Vulnerables, y Miguel Tonatiuh Aguilar Zarao, regidor de la industria y comercio del Ayuntamiento de TPEC. La sucursal número 20 de farmacias Fleming con sede en TPEC ofrece medicamentos de alta especialidad, de patente y genéricos, con venta a mostrador y entrega a domicilio sin costo extra. A esta oferta se suman productos dermatológicos y ortopédicos. Además, a partir de este día, y como parte de las campañas de promoción de noviembre en el país, se ofrecerán promociones en marcas dermatológicas, de ortopedia y en medicamentos para el control y tratamiento de la diabetes. Noticieros Televisa. Le presento el apunte de esta noche. Sin importar qué grupo, quien gane la contienda interna por la dirigencia estatal del PAN, los retos serán igual de mayúsculos, los problemas abundantes y sus soluciones complejas. Además de que se ve casi imposible mantener la unidad para enfrentar a su principal adversario en las urnas, Morena y sus aliados en 2024. Luego de 15 años en los que se definió a los integrantes de la dirigencia estatal del PAN por dedazo y candidaturas de unidad, los panistas vuelven este domingo, 14 de noviembre, a las urnas. Pareciera una novedad que desde el equipo de la presidenta con licencia del Comité Directivo Estatal Genoveva Huerta y de la aspirante Augusta Díaz de Riberaya encontró nazos. Así era el PAN antes del moreno vallismo, que lo sometió. Hace tres lustros, las guerras internas eran metafóricamente a muerte. La naturaleza combativa de los panistas poblanos los llevaba a contiendas fuertes, muy fuertes. La novedad ahora ha sido el tono tragicómico que le han impreso los contendientes. El tema de fondos, sin embargo, es otro. Es lo complicado que se viene de aquí al año 2024 con un Morena que se ve invencible en el país. Solo por hacer una referencia, en una reciente proyección, los morenistas y sus aliados del PT y del Verde le ganan 2 a 1 a la posible coalición PRI-PAN y PRD. En un análisis que se publicó el pasado 1 de noviembre, con visión hacia la asociación presidencial, en la foto del momento, Morena, PT y Verde tienen 53.1% de las potenciales preferencias, en tanto PRI-PAN y PRD solamente alcanzarían juntos 25.3%. Eso lo deben saber los dos bandos que aspiran a dirigir al PAN en Puebla, porque se inscribieron a la rifa del tigre, en la difícil tarea de ponerle el cascabel a la cuarta transformación. Aquí en el Estado las cosas están y se prevén muy complicadas también para la oposición, para el PAN. Un buen candidato pareciera no ser todo. Reeditar la alianza anti-Morena se ve sencillo, con un PRI poblano que ha perdido toda su identidad y se ha convertido en un sirviente del PAN. Los PRIistas son los chalanes del panismo y del alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien se ha convertido en su prócer, su héroe. Todo por darles chambitas. En tanto, el PRD ruega que lo llamen de nuevo una alianza. Eso no es problema. Gane quien gane el domingo lo complicado será. Ah, sumarán más fuerzas. Está Movimiento Ciudadano, que a ratos es López Obradorista y a ratos odia al presidente de la República, pero sobre todo, capitalizar el voto de la sociedad que no aprueba la 4T. Ese y otros escollos son los que siguen tras el domingo. No importa, por eso le digo quién gane. El horizonte se ve muy, pero muy nublado para el PAN. Hasta aquí, el apunte de esta noche. Y esta jornada se registró un aparatoso accidente entre un motociclista y un vehículo del transporte público. El conductor de la ruta 2A no se percató del motociclista y terminó atropellándolo justo frente al mercado de sabores. Esta persona fue rescatada con vida y trasladada al hospital para su atención médica. Y siguen, por supuesto, esto es indudable, las reacciones tras el accidente del fin de semana en la autopista México-Puebla. Hoy el gobierno del estado es una propuesta que, de aplicarse, podría resultar muy útil. Para evitar accidentes como los ocurridos en la autopista México-Puebla en la caseta de San Marcos y que han dejado una decena de fallecidos, el gobierno de Puebla analiza la posibilidad de instalar en carreteras estatales sensores para identificar a unidades que transiten con sobrepeso para ser detenidas por patrullas del estado. Ver la posibilidad, les dije que me presentara la propuesta de sensores para poder determinar el peso que trae cada vehículo cargado y poder tener patrullas a un lado de los sensores para detenerlos, para detenerlos con el sobrepeso, que es parte del origen de todo. Y es que el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta considera que la caseta de peaje de Chalco está mal ubicada y además asegura que las principales causas de los accidentes son el exceso de carga y la falta de mantenimiento a los vehículos. Y es que los sistemas de frenos de un tráiler están diseñados para soportar cierto esfuerzo. Sin embargo, existen muchos factores en los accidentes que no están contemplados, como una pendiente, el desgaste de las pastillas de los frenos o las condiciones del camino. Cualquier falla evitaría que los frenos del tráiler funcionen de forma adecuada. Por último, el gobernador solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal reparar con carácter de urgente el tramo de la autopista a la altura del Estadio Cuauhtémoc, que está prácticamente destrozado. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Esta noche nos enlazamos con mi compañero Jecatl Mello. Se encuentra en la zona de la resurrección y nos tiene detalles de un homicidio. Adelante, Jecatl. Buenas noches. Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Precisamente nos encontramos en la Junta Social de la Resurrección, específicamente en la calle Ignacio Zaragoza, frente a la parroquia del lugar. Y es que hace unos momentos se registró un lamentable deceso, un homicidio, precisamente enfrente de este templo. Estamos viendo cómo peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias de ley. El lugar está acordonado por elementos de la Policía Municipal y realizan ya, este personal de la Fiscalía realiza todo el peritaje correspondiente. Estamos viendo precisamente todos los trabajos que se están haciendo en torno al vehículo, donde fue asesinada esta persona. Incluso vemos dónde han marcado ya la existencia de algunos casquillos. Ya el cuerpo ha sido retirado y trasladado al servicio médico forense. Y se espera que estos trabajos continúen una o dos horas más para posteriormente asegurar el vehículo y llevarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Hasta este momento se desconoce por parte de la autoridad la identidad de la persona asesinada. Y bueno, este trabajo se realizará durante el transcurso de la noche para tratar de identificarlo, saber qué fue lo que sucedió exactamente y realizar la necropsia de ley. Gracias por los detalles. Estaremos, por supuesto, atentos a más información. Gracias, Hecatel. Que tengas buena noche. Y nos vamos, Caro. Gracias a las personas que nos siguieron esta noche. Nos vemos mañana en Punto de las 9. Gracias. Buenas noches. Que deshacen hasta mañana. Por favor, síganse cuidado.